Hola amor, desde que te fuiste no hay más que pensar en ti No sabes, no sabes cuánto te extraño Te conocí en verano, me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno y en primavera yo te perdí Yo no puedo olvidarte y dejar de quererte Porque siempre tus ojos estarán aquí en mi mente Y en las cuatro estaciones, te extraño, te extraño Te busco, te busco, aunque pasen los años Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño De tu partida solo queda el dolor Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Y en las cuatro estaciones, más te busco y más te amo Cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Me enamoré en otoño, fuiste mía en invierno y en primavera yo te perdí Y en las cuatro estaciones, en las cuatro estaciones Y en las cuatro estaciones, te extraño, te extraño, te extraño Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Y en las cuatro estaciones, más te busco y más te amo Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño De tu partida solo queda el dolor Cómo te extraño, cómo te extraño, mi amor, cómo te extraño Y en las cuatro estaciones, más te busco y más te amo Te extraño, te amo Te extraño, mi amor, cómo te extraño